Pánico salvaje Pánico salvaje, sesgo es el vivir Tétrica es la crisis, atroz presente es sufrir La herida sangrante, te hará reaccionar Ante los tentados y al que nos llevará Postura de errores, destruir, manosear Angustia humillante No pueden encadenarme Hazme dos mentos o sufrir No van a temorizarme Ferozmente voy a seguir ¡Gracias! 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 Hecha constante, que no parará Destruye golpea, te aperdugará Angustia humillante No pueden encadenarme A este tormentoso sufrir No van a atemorizarme Pero siempre voy a seguir ¡Sí! ¡Sí!